Bueno, estamos en un ejercicio típico de equilibrio de mercado, en el cual nos dice que hay un mercado que tiene una curva de demanda, de esta manera, una ecuación de demanda y una función de oferta de esta verano. Antes de nada, antes de empezar con lo que viene el ejercicio, recordar que cuando usted acompaña siempre el precio de la curva de demanda y el negativo porque, vamos a discutir la situación, la curva de demanda, la cantidad y el precio, la curva de demanda siempre tiene una pendiente negativa porque acordaros que lo menos que quiera que sí. El precio disminuye la cantidad que queríamos comprar aumentada y viceversa, ¿no? Si el precio aumenta, la cantidad que queremos comprar es que no nos esté llegando a la acción que nos marca el coeficiente del valor que acompaña al precio. Y, en el caso de la oferta, es una sesión de positivo, en casos normales, porque lo que nos indica es que la curva de oferta, y de esta manera se hace, al bajar el precio, baja la cantidad que queremos demandar, o sea, ofertar, porque el empresario, el empresario, en este caso, resultaría menos beneficioso producir y, de la misma manera, si el precio aumenta, él desea vender bolso, ¿no? Porque ganan más, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que tenemos que ver. Cuando se nos pide el equilibrio, que es lo que nos pide en el pactado A, lo que se nos pide y el valor de este punto de aquí A, que es una cantidad QA o XA, que igual nos da, y un precio de equilibrio, ¿no? Y esto consigue ser, pues, igualando la curva de demanda con la curva de oferta, porque, matemáticamente, sigue el punto de equilibrio, o sea, y el punto de aquí se corta una ecuación de oferta, una ecuación de demanda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, sustituyendo los valores de la recta, que son 1.000 euros, de los recursos, que son 200 unidades, la tecnología, que son 200 unidades, y las expectativas 100, pues yo tendría que 1.000 menos 2PX más G, que son 200, es igual a 200 más PX más PX y más las expectativas, que son 100, que es básicamente igualar la curva de oferta y demanda. O sea, estos ejercicios de equilibrio se resuelven por el método de igualación, ¿vale? El método de igualación, voy a cogerlo bien. Entonces, no te vale más que despejar esto que está aquí, y yo digo que paso por paso, esto sería 1.200 menos 2PX es igual a 300 más PX, y lo que hago ahora es pasar los elementos que quiero calcular a una parte de la igualdad, para trabajar más fácil, llevo los primeros positivos, y los demás elementos, los primeros dependientes a la otra parte, entonces tengo que 1.200 menos 300 son 900, igual a 3PX, con lo que el precio sería igual a 900, partido de 3, que sería un precio de 300 PX. Entonces cojo y digo que el precio de equilibrio son 300 PX. ¿Cómo calculo la cantidad? Pues, como el punto de corte y de la oferta y de la demanda, pues puedo calcular el valor de PX, puedo calcularlo bien, por la curva de demanda o por la curva de oferta. Y si no me sale igual, y es que me equivoque al curva de oferta, y es que salen igual. Entonces, yo que digo que son 1.000, cojo el valor de aquí, 1.000, la curva de demanda menos, 2 por 300, más 200, entonces son 1.000 menos 600, son 400, 400 más 200 son 600, unidades. Rotuladores, 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 encajes de mascarilla, lo que sea. Y por la curva de oferta serían 200 que es la tecnología, más el precio que son 300, y más 100 que salen 600 unidades. Entonces, con esto, veo que coincide una con la otra, y que está bien calculado, entonces, son 600 unidades. Esta sería la primera parte del equilibrio. Entonces, ahora, dime, ¿qué ocurre con una raya aquí debajo? ¿Qué ocurriría si la raya aumenta en 200 unidades? O sea, que la raya su 1, como se llama el renda 1, sería 1.200 unidades. Esto tenemos que recordar, es que cuando la que se va a desplazar ayer, una variable que afecta solo a la creación de demanda, va a moverse solo en el primer momento. O, si que hay verdad que el equilibrio dinámico a la boca, que ya lo que, bueno, el primero de bachilleros no es de 2, también que se sepa, pero tampoco vamos a volvernos locos calculando. Bien, se les clara hacia la derecha o hacia la izquierda. Si aumenta la renta, quiere decir que yo soy más rey. Entonces, ¿qué implica? Que a este nivel de precios, yo, supuestamente, podré comprar más. Entonces, quiero decir que la cúpula de demanda se me va a desplazar hacia aquí. Vale, entonces, ¿qué quiero decir? Que supuestamente, yo, a este nivel de precios, voy a tener, pues una cosa que llegue, es que un exceso de demanda. Entonces, quiero decir que lo que voy a consumir aquí, va a ser mayor resistencia. Y lo único que te va a hacer bien, pues llevar el valor de 1.200 a la curva de demanda. A la curva de demanda, que nos llamaría de exprima, sería 1.200. Más, perdón, menos, 2 por el valor, si no es siendo el mismo, porque no va bien, 300. Y más, los justos, que son 200. Entonces, esto sería 1.200 más 200, 1.400, menos 600, sería 800 unidades, si no que tuve 1. Entonces, medir que, a este nuevo nivel, yo voy a tener una situación esta, en la que esto sería 800 unidades. Y, ¿qué ocurre? Que como 800, y es mayor que 600, tengo un exceso de demanda. Vale. Entonces, lo que os decía, es que, a la larga, a la larga, llegaríamos a una situación de equilibrio nueva, en este punto, en este punto C, que sería, que lo vamos a calcular, sería, para la nueva situación de equilibrio, sería formada por qué, por la antigua curva de oferta, vale, y la nueva curva de demanda. O sea, que sería, la antigua curva de oferta, que era, la que tenemos aquí, 200, más px, y más x, y más 100, igual a la nueva curva de demanda, que sería, 1.200, más, perdón, no, menos, perdón, menos 2, por px, y más 200. Y aquí, lo que tengo que calcular, es que un precio nuevo, vale, que me daría el precio de equilibrio que estoy haciendo. Ese es el nuevo precio de equilibrio, y la cantidad, como la cancelaría, pues, bueno, pues, lo mismo, despejando, o bien, por la curva de demanda nueva, o por la curva de oferta. Esto es lo que se llama equilibrio dinámico, vale, que en el fondo, ya sería, solo, pues, trabajar con equilibrio. Y la teoría económica dice, la teoría económica dice, que si el empresario y el listo, como ve que hay un exceso de demanda que ha producido más, y desplazaría, al lugar, tu padre, alguno de aquí, no pertene, no pertene, perdón, aquí, para conseguir que no haya inflación, porque aquí hay una pequeña inflación, pero fabricando esta cantidad de más, o lo que se envía a la venta. Esto es lo que se llama equilibrios dinámicos en economía, que, básicamente, estudias igual, tanto el primero de bachiller, como el cuarto de económicas, lo que pasa es que, los instrumentos compliquen su función, en vez de ser funciones lineales, o opciones lineales, como que son recintos que se consiguen por integrales, o por ecuaciones diferenciales, o series temporales, o lo que sean. Pero, en el fondo, el sistema, y siempre, tenemos que utilizar un sistema que se resuelve con el subrimulación, el nivel de N2, el nocturno, o el primero bachiller, y a partir de ahí, es solo como hacer el cárcel de búlidos. ¿Vale? ¿Alguna duda? Pues este sería el tipo de ejercicios que buscaré en mi siguiente imparcial. Gracias. Gracias.